Aún con el comentario que muchos han dicho Aún con el desierto no me he detenido Yo no me rendiré Yo no me rendiré Hablaron de que el proceso me acabaría Dijeron que con la victoria no saldría Hoy estoy aquí Con mi fe vencí Porque mi fe es grande Permanece Nada podrá detener Mi fe es grande Permanece Nada podrá detener Nada podrá detener Y cuando en mi mente decía destruido Caminaba en el desierto estando abatido Y mi espada levantaba estando yo sin fuerza Las espinas del camino me debilitaban Yo de primer paso sin ver escaleras En tantos momentos me quedé sin fuerzas Pero estoy aquí Pero estoy aquí Pero estoy aquí Mi fe es grande Mi fe es grande Permanece Nada podrá detener Nada podrá detener Nada podrá detener Nada podrá detener Yo tengo mi origen y esencia Marcadas en Jesús La cruz El desierto no me vio morir El desierto no me vio morir Yo tengo mi origen y esencia Marcadas por la cruz El desierto no me vio morir El desierto no me vio morir El desierto no me vio morir Yo tengo las heridas de mi cuerpo Marcadas por el proceso El desierto no me vio morir El desierto no me vio morir Yo tengo mi origen y esencia Marcadas en la cruz El desierto no me vio morir Inicia un poco Me vio morir Mi fe es grande Permanece Nada podrá detener Nada podrá detener Mi fe es grande Permanece Nada podrá detener Nada podrá detener Nada podrá detener Nada podrá detener Somos una generación de fe Proclamando avivamiento Para sanar Y libertad Somos una generación de fe Proclamando avivamiento Para sanar Y libertad Díselo Somos una generación de fe Proclamando avivamiento Para sanar Y libertad Mi fe es grande Permanece Y nada podrá detener Mi fe Es grande Permanece Y nada podrá detener Nada podrá detener Amén Aleluya 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 Demande tus manos Dilo Mi fe es grande Mi fe es grande Permanece Y nada podrá detener La Biblia La Biblia dice Que sin fe es imposible Agradar a Dios Y es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que él es galardonador De aquellos que le buscan Aleluya Mi fe es indetenible Mi fe es indetenible Yo no sé la tuya Pero la mía lo es Y nada podrá detener Nada Nada, nada No hay circunstancias Que puedan determinar El grado de unción Con el cual Dios te usará Y así lo creemos Y así lo confirmamos De que nuestra fe nos hará ver cosas imposibles Hechas posibles Porque somos hijos del Dios Que llama las cosas que no son Como si fuesen Aleluya Sucede algo San Si Y es que la palabra del Señor Dice que sin fe es imposible Agradar a Dios Amén Porque es necesario Que todo aquel que se acerca al Señor Tiene que creer que le hay Y que Dios es galardonador De todo lo que le buscan Amén En este momento Dios está demandando Una generación de fe Una generación que se levante Una generación Que crea lo imposible Y que haga por Dios Lo que nunca se ha atrevido a hacer Amén Una generación Que crea que Dios sana el cáncer Una generación Que esté dispuesto De que Dios lo liberte De que Dios lo levante Somos una generación Amén Somos una generación Amén Es que somos una generación Amén Una generación Que se levanta Yo no sé si tú lo crees Pero la Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Nuestra fe nos llevará a lugares Que nuestros ojos no pensaron Solamente cree Dale fuerte ese aplauso al Rey Amén 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 Más Gracias.